Es el sueño americano hecho realidad. William Edward Boeing, as de los aviones. Instalaciones de Boeing cerca de Seattle. Aquí se fabrican cada año unos 400 aviones de pasajeros que generan unos ingresos de 800 millones de euros. Hace menos de 100 años todo comenzó de una forma muy modesta. El verano de 1889 el joven Wilhelm Boeing no podía sospechar que un día dirigiría la mayor empresa de aviación del mundo. Para Wilhelm la vida es como disfrutar del cielo en la tierra. Hace 20 años su padre llegó a los Estados Unidos como un inmigrante alemán y se hizo muy rico en apenas unos años. Su padre era una persona que aprendía rápido porque llegar a este país, vivir aquí apenas 20 y tantos años y hacer fortuna como él para mí es algo extraordinario. Fíjate, tienes que sujetar desde aquí. El hijo admira mucho a su padre durante toda su vida y lo considera un modelo. De repente la catástrofe se cierne sobre este mundo perfecto. Desgraciadamente murió de gripe a los 41 años y que su padre muriese tan joven sin duda fue muy difícil para la familia. Para Wilhelm, la vida se vuelve más dura todavía cuando su madre vuelve a casarse. El chico se retira a su mundo y se niega abiertamente a aceptar a su padrastro. Padrastros e hijastros no siempre se llevan bien desde el principio y tal vez él pensó que sería bueno que el joven William tuviese un poco más de disciplina así que lo envió al colegio. El joven Wilhelm Boeing, que apenas acaba de cumplir los 13 años, está a punto de embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Desde la muerte de su padre, hace cinco años el chico se muestra cada día más solitario. Su nueva familia le considera problemático. Su madre no encuentra otra solución que enviarlo al extranjero, a la lejana Europa. Pasar algún tiempo en un colegio interno suizo cerca del lago Ginebra le enseñará modales. A miles de kilómetros de casa, el pequeño Wilhelm tiene que arreglársela solo. Imagino que para un chico de Detroit, ir a Suiza en aquella época era toda una aventura. Pero aparentemente le fue muy bien. Decenas de miles de personas han experimentado esto mismo y han sobrevivido. Yo creo que en el caso de Boeing debemos preguntarnos si no le convirtió en una persona mucho más controlada y más fuerte. Estaba en Suiza y tenía que enfrentarse a una cultura extranjera, a una lengua extranjera o a las varias lenguas extranjeras que se hablan en Suiza. Muchos años después, Wilhelm Boeing ve por fin aparecer la estatua de la libertad de nuevo en el horizonte. Los duros años de internado han terminado. Wilhelm, que se había convertido ya en un joven, disfruta de la vida en la ciudad una temporada. Entonces comienza de nuevo el lado serio de la vida. En casa de su tío Rudy se prepara para ir a la universidad. Se matricula en Yale, la elección tradicional de la alta sociedad de la costa este. ¿Dónde estuviste anoche? Ah, Patsy otra vez, ¿eh? Has acertado. Gracias al inmenso éxito de su padre, Wilhelm es miembro de la clase alta. ¿Me las pagarás? Ahora mismo voy. Nos vemos en clase. En la elitista universidad encuentra un nuevo hogar por el momento. Tras los autoritarios años de soledad en internado de Suiza, Wilhelm tiene algo claro. Es estadounidense. Y cuando firma lo hace como William Boeing, no como su padre, Wilhelm Boeing. Un año antes de licenciarse, Wilhelm Jr. abandona la universidad de Yale. Tiene un plan. Quiere encontrar su taconita. Se embarca en un vapor que le lleva al otro lado del continente, a la costa oeste. Para él, hombre curioso, es una aventura más hacia lo desconocido. Y le hace recordar sus raíces. Todavía intenta seguir los pasos de su padre. El hombre que murió tan joven y al que echa tanto de menos. ¿Sí? Señor Boeing, su whisky. Gracias. ¿A qué hora llegaremos a Grace Harwood? Mañana por la mañana. ¿Desea algo más? No, gracias. Es todo. Que pase una buena velada. William está deseando llegar. Quiere participar en el negocio de la madera al igual que su padre, que pasó de llegar como inmigrante a convertirse en millonario. Parece muy emocionado. Tenía que ser emocionante, porque si pensamos en el oeste, estamos ante un nuevo mundo valiente, al que se lanzaban a por todas, buscando algo, sonrientes, pensando en las grandes aventuras que les esperaban. Los interminables bosques de montaña de la costa oeste de los Estados Unidos, en las estribaciones de las montañas Olympic. Aquí es a donde se dirige el inexperto William. Los tiempos han cambiado desde que su padre hizo fortuna hace 30 años. El negocio de la madera se ha convertido en una industria bien engrasada. Entre los varones de la madera se palpa una atmósfera de buscadores de oro. Era como el salvaje oeste, solo que en lugar de vaqueros y ganado, había madera y leñadores. De modo que había montones de salones, hoteles, todo tipo de lugares a los que los leñadores acudían para gastarse el dinero que tanto les había costado ganar. Fue un shock para él. Era muy diferente de todo lo que conocía. En numerosos sentidos, debió de ser muy similar a las experiencias de Wilhelm Boing en Michigan. cuando llegó siendo un emigrante. Para un chico que fue criado entre lujos en un colegio interno y que había ido a Yale, debió de ser un shock. Aproximadamente en la misma época en la costa este de los Estados Unidos a miles de kilómetros de Wilhelm Boing y sin que el mundo se diese prácticamente cuenta, tenía lugar un enorme avance técnico, una revolución que cambiaría el mundo. Los hermanos Wilbur y Oliver Wright llevaban años estudiando aparatos voladores. El 17 de diciembre de 1903 completaban con éxito por fin el primer vuelo motorizado en la historia de la humanidad. Y esto muy pronto cambiaría también la vida de William Boing. De hecho, en los bosques de la costa oeste se las arregla para conseguir cosas de las que nadie le creía capaz. En muy poco tiempo fundó la Green Good Timber Company de modo que tenía su propio negocio maderero fundado por él. fundó también Boeing y McCrimmon que era una empresa dedicada a la compra de tierras. Se dedicaba a comprar un terreno para explotar la madera y posiblemente los derechos de los minerales y una vez que acababa de explotar la madera vendía la tierra. Así que tuvo mucho éxito en los pocos años que pasó en la zona de Grace Harbor. En todas estas fotografías siempre sale muy bien vestido en parte por la época en que vivía pero en parte también por quién era. Vemos fotografías de él en la naturaleza y lo vemos vestido con ropa resistente con pesadas prendas de lana pero siempre muy bien confeccionadas. Observando las fotos que se ve es un material de mucha calidad. Siempre se presentaba como un hombre de negocios muy bien vestido muy aseado. En 1908 William se había cansado de esta vida sencilla entre leñadores. Vuelve a Seattle que se ha convertido en una ciudad vibrante y moderna en la costa oeste en la zona de Puget Sound. Obviamente disfrutó viviendo allí. Se asoció al University Club que era un club para jóvenes con estudios universitarios. Se asoció al Club Rainier que es un club para hombres de negocios de Seattle y posteriormente también al Club de Yates. Disfrutó de todas las posibilidades de las que puede disfrutar un hombre con medios en una ciudad agradable. Se compró un Packard y lo conducía por las calles de Seattle y parece que se lo pasaba bien. Boeing es un soltero rico que lo ha conseguido todo en la vida. Pero su vida estaba a punto de tomar un nuevo rumbo cuando viajó a California para ver el primer espectáculo aéreo de los Estados Unidos. Desde el espectacular vuelo a motor de los hermanos Wright en 1903 los avances en la aviación han sido inmensos. Miles de espectadores acuden a ver las nuevas atracciones en forma de máquinas voladoras. Por el momento volar es sólo una aventura para la gente que está hastiada de la vida pero William Boeing está fascinado y quiere probarlo en persona. Había un piloto francés que se llamaba Poulain que iba a darle una vuelta. Sin embargo desgraciadamente los hermanos Wright demandaron a Poulain por incumplimiento de las patentes de los controles. El francés se enfadó mucho aquello no le gustó nada. La cosa no salió Poulain acabó marchándose de la zona de Los Ángeles antes de que Boeing pudiese volar con él pero obviamente se sentía muy atraído por esto. ¿Qué tal su viaje a Los Ángeles? Fascinante. La verdad es que asistí a un espectáculo de aviación hace un par de semanas. Fue increíble. Obsesionado con la idea de volar Boeing regresa a Seattle. Sus conversaciones solo giran en torno a la aviación. Entre la élite del University Club William conoce a alguien muy importante para su futura vida. William Boeing Conrad Westerfeld Encantado Un placer He oído muchas cosas sobre usted Solo buenas, espero Así que le gusta la aviación. Boeing escucha al oficial de la Marina Conrad Westerfeld hablar entusiasmado sobre la aviación. Fue fascinante. ¿Se ha subido usted algún avión? He estudiado aerodinámica en el MIT así que diseño algunas de esas cosas. Pues me gustaría hablar con usted sobre el tema la aviación es el futuro. Sí lo es. Westerfeld era un joven de la costa este con estudios que pertenecía a la Marina de los Estados Unidos. Sus orígenes eran muy similares a los de Boeing. Boeing Boeing encuentra un amigo en Westerfeld y para ellos solo hay un tema en la vida la aviación. Tenemos a dos jóvenes que están solteros tienen bastante dinero pero a ambos les interesa la aviación a ambos les interesan cosas similares así que los dos acaban subiéndose a un avión en Seattle. Como ven solo hay sitio para un pasajero y es en el borde del ala izquierda o sea que los pies te colgaban en el agua prácticamente durante el despegue y había una enorme hélice para impulsar al avión. Se pasó la tarde dando vueltas con su amigo y cada vez su interés era mayor estamos en 1914 El caso es que observaron el aparato y se dijeron que podrían construir un avión mejor y ese fue el comienzo de productos aéreos Pacific que posteriormente se convertiría en la compañía Boeing. Un pequeño astillero situado a orillas de un río ideal para fabricar hidroaviones se convierte en el núcleo de la compañía aérea Boeing. Hoy casi 100 años después los ingenieros siguen trabajando para mejorar los aviones. Nuevos diseños novedosos materiales más ligeros esos son los retos de Boeing en Seattle. Para poder controlar unos aviones con tanta tecnología los pilotos tienen que familiarizarse con el aparato en un simulador de vuelo. El entrenamiento y la rutina son básicos en la cabina de un avión moderno. En 1916 William Boeing aguarda impaciente la prueba de vuelo de su primer aparato. El avión ya espera en el hangar listo para despegar. señor Boeing señor ¿qué hace? Ya he esperado bastante por el piloto de pruebas pilotaré el avión yo mismo. Señor es demasiado peligroso ese avión nunca ha volado. El avión está listo alguien tiene que pilotarlo porque no puedo ser yo. El 8 de junio de 1916 William Boeing pide que empujen su nuevo avión hacia el lago. Se sube a la cabina en persona decidido a llevar a cabo el primer vuelo. Mi padre no tenía mucha experiencia había volado un poco en su hidroavión Martin pero eso era todo así que fue toda una decisión subirse a un avión completamente nuevo que habían construido entre Westerfeld y él y despegar. en el lago Union William Boeing realiza el despegue del primer vuelo de este avión al que han llamado Boeing y Westerfeld. El vuelo inaugural es un éxito y señala su ascenso. A la mañana siguiente se difunde la noticia Boeing y su avión están en boca de toda la nación. Durante los dos últimos años desde 1914 la primera guerra mundial ha causado estragos en Europa. Por primera vez en la historia se despliegan aviones en combate. La guerra ayuda a que se desarrollen avances técnicos. Boeing ve la oportunidad de vender aparatos pero también un grave peligro para los Estados Unidos. Boeing no sólo era un creyente y un entusiasta de la aviación sino que a su manera también era un patriota y pensaba que los Estados Unidos estaban dormidos. La guerra en Europa ya había demostrado que la aviación tenía un papel y era un papel que aumentaba casi semana a semana a medida que mejoraban los aparatos y a medida que se diversificaban sus usos. Cuando comenzó la guerra de 1914 el ejército estadounidense tenía 55 aparatos a su disposición. 55. Bélgica tenía una presencia más importante en lo que a aviación militar se refiere en 1914 más que los Estados Unidos. Boeing quiere despertar al ejército con un montaje espectacular. Sobrevoló la ciudad y arrojó bombas falsas misiles de cartón que llevaban un mensaje escrito que decían despertar. Tenemos que estar, nuestra aviación tiene que estar preparada, somos vulnerables y según cuenta la historia uno de los lugares en los que los arrojó fue en un partido de fútbol entre la Universidad de Washington y la Universidad de California. Yo lo he comprobado y hubo un partido allí en noviembre cuando tuvo lugar ese vuelo así que creo que se trata de un hecho real. Sede de Boeing cerca de Seattle lugar de trabajo del historiador de la empresa Michael Lombardi. La avaría de historia de la empresa llena innumerables estanterías metálicas. Nadie se maneja mejor por estas salas aparentemente caóticas que Lombardi. El documento más importante se guarda en una caja fuerte multiasegurado y protegido. Este es el documento que Bill Boeing redactó cuando decidió fundar la empresa. Es un documento maravilloso si queremos constatar la genialidad y la visión de Bill Boeing. Hay que tener en cuenta que en aquel momento el avión en los Estados Unidos era una simple curiosidad. Nadie le veía uso alguno pero Bill Boeing en los artículos que incorporó puso por escrito en qué tenía que convertirse este negocio y hay cosas increíbles como que debería haber aeropuertos e ideas que eran completamente inauditas en la época como que la gente volaría habitualmente en los aviones y los utilizaría para viajar. Muestra su genialidad y su visión. Debido a la guerra en Europa el amigo más íntimo de William Boeing Conrad Westerfeld es llamado al ministerio en Washington D.C. antes de marcharse Westerfeld cuenta a William Boeing otra noticia decisiva. La marina estuvo a punto de encargar 50 aviones de entrenamiento para un futuro próximo. Se usarían para preparar a los pilotos para la guerra aérea en Europa. Como consecuencia Boeing construye dos nuevos tipos de aviones en su pequeño taller en un muy corto espacio de tiempo. Boeing desea fervientemente conseguir el contrato. Todas sus esperanzas recaen en un nuevo avión. Los aviones están listos para ser enviados a Florida donde serán presentados a la marina. Boeing convoca a su mejor piloto de pruebas a una reunión privada. Tengo dos modelos C preparados para llevarlos a Pensacola, a Florida. Quiero que los pilotes. Soy su hombre, señor. Puedo hacerlo. Sé que sí, pero debo decirte que esto podría ser todo un reto. Tengo muchas horas de vuelo en esos modelos. Sé lo que me hago. Sé que sí, por eso te di el trabajo. Pero esto será completamente diferente de lo que has estado haciendo en Seattle. Hay olas diferentes, hay un viento diferente, condiciones meteorológicas y volarás. contra los mejores del país. Y se trata de un contrato para el gobierno, 50 aviones. 50 aviones. Y si consigues este contrato, el futuro de la compañía será muy, muy prometedor. No sé cómo expresarte lo importante que es esto. Hablamos del futuro de la compañía y tú eres el hombre que llevará a cabo el cambio. Puedo hacerlo, señor. Soy su hombre. No quiero que se preocupe por nada. Muy bien, pues por los futuros negocios y por los éxitos futuros. De acuerdo. En 1917, los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial. Se necesitan pilotos y aviones para la guerra que se libra al otro lado del Atlántico. En el hangar de Boeing en Seattle se palpa una calma densa. Esperan el desenlace de los vuelos de prueba realizados ante la Comisión de la Marina en Florida. Caballeros, he recibido noticias de Pensacola. Dicen que el modelo C es excelente. Hemos conseguido el encargo. Estamos en el negocio. ¡Vin! Así que tenemos que fabricar 50 aviones en un corto espacio de tiempo. Cuento con todos y cada uno de vosotros, así que volved al trabajo. Boeing consiguió un contrato para hacer 50 aparatos de entrenamiento para la Marina. Fue nuestro primer contrato con el gobierno y la primera orden de trabajo que recibió Boeing. Así que este fue realmente el comienzo de la compañía. El hijo de un inmigrante alemán consigue uno de los contratos más deseados para fabricar aviones que se usarán en la guerra contra Alemania. A veces la gente de Boeing trabaja en tres turnos. Tienen que terminar el pedido a toda costa. En noviembre de 1918, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, la nación honra a sus soldados. En su honor se celebran desfiles en todas las grandes ciudades. Al igual que todos los estadounidenses, William Boeing se siente aliviado de que la matanza en los campos de Europa haya terminado. Pero también está nervioso. Seguramente en tiempos de paz no habrá más contratos de defensa. Boeing sufrió al final de la Primera Guerra Mundial, como todos los fabricantes de aviones. era una industria que no había existido de manera significativa antes de la guerra. De repente había cobrado vida debido a las necesidades de la guerra. Boeing tuvo que prescindir inmediatamente de personal. Las mayores preocupaciones de Boeing se hicieron realidad y los contratos lucrativos dejaron de llegar. ¿Cómo conseguiría evitar que su compañía se hundiese? Boeing que había entrado en el negocio de la aviación con tanta pasión de repente se enfrentaba a enormes dificultades financieras. ¿Qué puedo hacer por usted? Verá, señor. Llevaba trabajando para usted un año y ayer perdí mi trabajo. Tengo mujer y dos hijas y no sé qué haré sin un trabajo. La compañía ha tocado fondo. El gobierno ya no quiere nuestros aviones. ¿Qué quiere que haga? Pago sus salarios y facturas con mi fortuna privada. Si no lo hiciese estaríamos ya fuera del negocio. Sí, señor. Gracias de todas formas. Espere. ¿En qué departamento trabaja? En carpintería, señor. Bien, hablaré con su capataz. Gracias, señor. Sabía que el negocio repuntaría en el futuro. Así que quería conservar a su gente. Porque debemos recordar que se trataba de obreros muy especializados. Carpinteros, costureras y los ingenieros que él había contratado. Estas personas habían sido difíciles de encontrar y sería muy difícil volver a encontrarlas de nuevo. Boeing tenía dos opciones. Podía rendirse y decir simplemente, bueno, fue divertido, pero ahora quiero hacer otra cosa. O podía seguir poniendo dinero de su propio bolsillo. De los 370 obreros que tenía, Boeing solo puede conservar a 30. Pone 90.000 dólares de su dinero personal en un negocio herido y después otros 300.000. William Boeing tiene que pensar algo. Si la gente ya no quiere comprar aviones, tal vez quiera otra cosa. Tenía carpinteros y le encantaban los barcos. Así que intentó hacer barcos, no solo muebles. Hagamos barcos y fabricaron unos buenos, muy buenos, a los que llamaron trineos marinos que alcanzaban velocidades muy altas de 40 nudos e incluso más. Por supuesto, estos barcos veloces están equipados con motores de avión y en las pruebas navegan a toda velocidad por las aguas de Seattle con un ruido ensortecedor. construyen como una docena y venden tres hasta que llega la prohibición y de repente, aunque no sabemos si esto es cierto o no, resulta que venden todos los demás en efectivo. Casi de la noche a la mañana el resto de los trineos marinos desaparecen. De modo que se ha deducido que alguien vio su valor como barcos para el contrabando para remontar desde Puget Sound hasta Canadá donde no había prohibición. Así que Boeing contribuyó a la carrera como contrabandista de mucha gente de la zona pero eran barcos muy buenos. Boeing va evitando que su empresa se hunda aceptando hasta los contratos más insignificantes. Espera que lleguen mejores tiempos para su negocio de aviación. Se le acercó un trabajador que quería saber si lo conseguirían o no y creo que mi padre le dijo vivimos el presente nunca miramos atrás y vivieron el presente y nunca tuvieron que mirar atrás. Buenos días, Eddie. Buenos días, señor Boeing. ¿Todo listo? El modelo C está listo para despegar con combustible y revisado. ¿A dónde volaremos? A Vancouver. ¿A dónde? ¿En serio? ¿Qué haremos allí? Recoger correo. Hay muchas tormentas en la zona. En esta época del año el tiempo no nos ayudará mucho. Volaremos por aquí, remontaremos la costa y llegaremos a Vancouver enseguida. Sí, señor. Vamos allá. En 1919 Boeing tuvo una nueva idea empresarial. Los aviones podían acelerar el reparto postal y hacerlo más eficiente. Boeing ve una nueva oportunidad para su joven empresa. planea un vuelo directo cruzando la frontera canadiense hasta Vancouver. Cuando vuelve a Seattle, William Boeing disfruta de un momento de triunfo. en 1927 surgen oportunidades de negocios lucrativos para Boeing y sus competidores. Uno de los mayores saltos en el negocio para Bill Boeing, lo que realmente le situó en la escena nacional, fue la idea de intentar conseguir uno de los contratos del correo. los contratos del correo aéreo que la oficina de correos de los Estados Unidos había sacado a subasta. Los hombres de Boeing se ponen a trabajar. Quieren crear el mejor avión correo que se haya construido jamás. Su nombre será Modelo 40. Uno de los elementos clave para ganar este concurso era crear un avión que pudiese vencer a los rivales. El Modelo 40 se convierte en un avión innovador para envidia de los rivales de Boeing. El avión venció a sus rivales y fue vital para el éxito del señor Boeing y para que obtuviese este contrato, el contrato más importante que implicaba trasladar el correo desde San Francisco hasta Chicago. Fue un momento de triunfo y revolución. Era un nuevo concepto de la aviación, de unir a los pasajeros, el correo y demás en un todo. Era la primera vez en este país que los pasajeros, la carga y el correo recorrían una ruta. Esta ruta tenía 3.200 kilómetros de longitud e iba desde San Francisco hasta Chicago. Apenas un año después Boeing es líder de mercado de la recién evolucionada industria de carga, correo y pasajeros con una cuota del 30% del mercado estadounidense. La compañía aérea Boeing había tenido algún éxito construyendo aviones militares pero nada en el aspecto comercial y este avión estableció a la compañía Boeing como una empresa también comercial. la regla era que el correo iba primero de modo que si había más correo los pasajeros se quedaban en tierra pero el transporte de pasajeros era realmente lo que lo hacía beneficioso incluso el primer año y eso es muy inusual cuando empiezas algo nuevo como esto tener éxito el primer año. El invierno no era fácil hay estupendas fotografías de pilotos sentados aquí fuera de su aparato con trajes de cuero y carámbanos que les cubren todo el rostro no era muy divertido pero hicieron un buen trabajo y entonces la vida privada de William Boeing también sufre un giro afortunado Berta Pachal se cruza en su camino poco después se casan a partir de ese momento ella casi nunca se apartará de su lado y William hace al amor de su vida un regalo el Taconite un yate bautizado con el nombre del mineral de hierro que su padre encontró en el pasado y que proporcionó riqueza a la familia pero este vuelo de éxito se ve alterado por el viernes negro miles de personas pierden sus empleos y ahorros en la crisis económica y la opinión pública se vuelve en contra de Boeing y las bollantes empresas de correo aéreo cuando se produjo la depresión en algunos de sus días más oscuros la industria de la aviación iba bastante bien a pesar de ello y esto por supuesto llamó la atención de los políticos de Washington en febrero de 1934 William Boeing es citado por un comité de investigación señor Boeing señor Boeing es cierto que en 1916 fundó usted la compañía aérea Boeing en Seattle Washington si señor es correcto y en 1927 tenía usted un contrato Boeing es acusado de conseguir el contrato del correo aéreo gracias a acuerdos secretos el gobierno cancela todos los contratos en el futuro quieren nacionalizar las rutas señor Boeing ¿qué tiene que decir? Boeing intenta desesperadamente refutar las acusaciones una revista de actualidad menciona la palabra inquisición señor yo no creé un monopolio ni engañé a nadie simplemente tuve la visión de apostar con cautela y soportar las pérdidas los primeros años con el largo plazo en mente de lo único de lo que soy culpable es de dirigir una empresa de éxito eso es todo fueron unas vistas muy injustas no les interesaban los hechos les interesaban más las conclusiones a las que ya habían llegado antes incluso de comenzar el proceso así que básicamente fue una vendetta política señor Boeing por favor señor Boeing señor lo siento mucho William Boeing tenía una visión ahora lamenta profundamente haberse metido en la aviación así de heridos están sus sentimientos señor Boeing una declaración por favor todas las acusaciones se retiraron pero quedó la idea general de cómo le habían tratado recuerden que Bill Boeing era el epítome de un caballero que su palabra lo era todo que era sincero y un hombre íntegro abierto y que hacía negocios justos todas estas eran las cosas en las que él creía y que cuestionasen todo eso fue una afrenta para él le afectó profundamente así que vendió todas sus acciones y se retiró a su vida privada William Boeing que había fundado la compañía de aviación Boeing 18 años antes de eso y la había convertido en un negocio floreciente está amargado y se retira de la compañía pasa mucho tiempo con Berta en el Taconite frente a la costa canadiense si repasamos los diarios de abordo vemos que pasaron un montón de tiempo pescando en esas zonas así que era como su casa e invitaban a amigos a que les acompañasen me imagino que no sería muy diferente de cuando la gente se va a su casa de campo con la familia y se queda a pasar todo el verano entonces en septiembre de 1956 dos días antes del 75 cumpleaños de William Boeing de repente se detiene toda la actividad en el Taconite he buscado la entrada del diario del piloto del yate correspondiente al 28 de septiembre de 1956 con sincero pesar registro la muerte del propietario el señor William E. Boeing a las 13.08 víctima de una trombosis aguda firmado Perth McIntyre capitán William Boeing la fuerza que le impulsaba era su entusiasmo por volar la pasión y no tanto la búsqueda de beneficios fue su camino hacia el éxito la búsqueda